¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos, sé que no confías en mí, ni en Clara, o en libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo, no tenemos buena historia. En eso tienes razón. ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el pequeño robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo. Y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. El depósito donde guardan el veneno... Redúcelo a cenizas. Los aviones... Que rocian el tabaco... Destrózalos. Los fumigadores en los campos... Aniquílalos. Como digas, jefe. Envíame a una postal. Chorizos, ven. ¿Quién desafiará al gallo campeón? Alguien se anima a competir en esto. ¿A dónde irá? Qué buena pregunta. Eso. Muy bien. ¡Vamos! ¡Arre! Hola. Habla Espada. Hola. Papá no es muy bueno con la tecnología. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes, pero ¿qué he considerado de su parte? Yo no diría eso. Papá no confía en forasteros, pero he visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. Carlos, soy Danny. Danny de Libertad. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No. Solo no sabía si... Olvídalo. Voy a buscar un poco del veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo. Yo me encargo. Una bendición. Muy bien. Con cuidado, Danny. Este veneno de mierda ya no dañará a nadie. Disculpa. Manos en obras. Dale, Cholizo. Un campo de mierda. Mierda. ¡Police! ¡Vuelve a ti! ¿De dónde vino eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Vamos a un lado! ¡Al ataque, chico! ¡Va! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a un ataque aéreo! ¡Voy a escupirme! ¡Vamos! ¡Y viene! ¡Vamos! 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 ¡Vai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está caprichual! ¡Ay, mierda! ¡Encontré! ¡No ven esto! ¡Más veneno destruido! Estoy un poco más cerca de ganar la confianza del viejo. ¡Regresa, Chorizo! ¡Mierda! ¡Cantotirador! ¡Gantando ganada! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Más veneno que arde en llamas. Apuesto a que a Carlos le encantaría ver esto. ¡Activa! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No puedes escondarte de mí! ¡Fuera de peligro! ¡No me he hecho! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbrame! ¡Rápido! ¡Ametricame a mi izquierda! ¡Ocho! ¡Esta puerta, Rota! ¡Ametricame! ¡Arg! ¡Ametricame! 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 ¡Mierda! ¡Ametricame! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Dicen que el artista Xenia Sayas quiere conocerte. ¿Estás ganando mucha fama por aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen chico! ¡Buen chico!